Estamos con el senador Guillermo Esnope, conectados. Vamos a ver si continuamos conectados con el senador. Hola, senador. Buenas tardes. Ahí está, lo escuchamos bien. Ahora sí, gracias por abordar, senador. No lo escuchábamos, iba a ser difícil la entrevista si le volvíamos a mover la boca, pero no lo escuchábamos. Ahí está. Yo pensaba que no volvíamos al Zoom ya, pero bueno, les agradezco la comunicación y poder estar de su futuro esta vez, contarles el trámite que le venimos dando a la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es, senador. Bueno, y saber sobre todo cómo sigue el debate y si es necesaria la reforma de la integración de la Corte, ¿no? Le hago un pequeño resumen del debate. Ustedes lo han simplificado, pero yo se lo reitero. O sea, no escuché que hagan mención, tomamos como referencia varios proyectos, no de ahora, de estos últimos dos años que tienen Estado parlamentario, sino nos remontamos del 2016 a la fecha, donde distintos senadores y senadoras planteaban la necesidad de la reforma y de la modificación de la integración de la Corte. Bueno, en este debate, con los proyectos presentados, no solo desde la cuestión de género, sino desde una ampliación de la Corte a una Corte Federal por distintas regiones al último proyecto presentado por la senadora Zapac, donde se establecían nuevas características para los integrantes de la Corte. Entonces, todo esto ha generado un debate en el cual los gobernadores, como usted lo ha marcado claramente, en la última reunión del CFI, plantearon su posición y la necesidad de esta reforma con una presencia de las provincias. En este transcurso y en lo sucesivo de los plenarios de comisión, tanto de la Comisión de Asuntos Constitucionales como de Justicia, los distintos expositores plantearon su óptica, algunos a favor, otros en contra, pero el denominador común era de que se necesitaba una actualización en esta materia. Bueno, hoy los gobernadores, defendiendo la posición de las provincias, plantearon que iban a presentar en el Congreso o que se iba a abrir al debate a través de los senadores que somos los representantes de las provincias, cuál era la posición de cada uno y más de 17 gobernadores se expresaron al respecto. Senador, permaneciendo en la materia judicial, un proyecto que también pasó por asuntos constitucionales y que ya tiene la media sanción del Senado y se está debatiendo en diputados, tiene que ver con la composición del Consejo de la Magistratura. Si bien, bueno, se acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto sigue con Estado parlamentario y se sigue tratando. ¿Ve posible la sanción de una nueva ley y en ese caso, si fuera modificada en diputados, cómo vería el tratamiento en el Senado? Bueno, yo creo que es importante. Se dio un paso, se dio media sanción. Nosotros como Cámara de Origen, hoy se encuentra la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados. Hay distintas ópticas, hay distintos matices que creo que son importantes desde la visión de otra Cámara a los fines de... Sería muy bueno, incluso si lo modifican y que vuelva al seno del Senado de la Nación, así podemos debatirlo, ya que es un tema muy en boga. Muchas veces nosotros hablamos de la justicia y lo plantean en el recinto. Es algo muy lejano, muy abstracto. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo cuando un niño o alguien te pregunta qué es la justicia? Bueno, la justicia es la que está alejada y que no te resuelve un tema de tenencia de hijos cuando se producen conflictos internacionales. Han sido tapas de diario, de noticiero, conflicto entre padres que se han llevado los hijos y que tienen que tener intervención de la Corte. Un jubilado que hace su reclamo después de haber trabajado y cuando va y ya tiene su sentencia, no está el jubilado, se murió. Creo que estos son los planteos que hicimos en el recinto para que se entienda que es la justicia. Y el Consejo de la Magistratura tiene como responsabilidad la designación de estos jueces, que son los que tienen que resolver estas cuestiones de todos los ciudadanos y tienen que bregar por la conducta de los magistrados. Y que hasta el día de hoy ha sido muy cuestionado. El Consejo de la Magistratura viene siendo cuestionado desde sus orígenes, desde su inclusión en la Constitución de 1994, ya que es una institución que no es originaria de la Constitución Americana de la cual deriva nuestra Constitución Nacional. Senador, bueno, hablamos recién del Consejo de la Magistratura. Sabemos que, como le preguntaba Sofí, si vuelve al Senado con supuestas modificaciones de la Cámara de Diputados, digamos, ¿hay posibilidad de que se apruebe tal como viene Diputados? ¿Cómo ve ese futuro debate? Venimos siguiendo lo que se ha dado con nuestro equipo de trabajo. Muchas veces vemos que se desnosta a los empleados legislativos, se critica al Congreso de la Nación porque es el órgano más federal y más representativo. Entonces, muchas veces estos cuestionamientos hacen a que no se dé el tratamiento necesario. Creo que la intervención, como remarqué en la nota, la intervención que ofrezca o que mande la Cámara de Diputados, se discute, que también se discutió en el Senado, pero no tuvo eco, fue la inclusión de la Corte como miembro del Consejo de la Magistratura, no presidiendo el Consejo de la Magistratura. Esa es la iniciativa y lo que se viene discutiendo. Creo que lo importante es que se introduzcan las modificaciones, que llegue al debate y que se logre esa sanción para que si tiene modificaciones vuelva al Senado y que queremos que este órgano que es constitucional cumpla las funciones que tiene que cumplir. Designar y ver la conducta de los jueces y que la justicia dé una respuesta a la sociedad. Senador, preguntarle también algo que está ahora sobre la mesa, pero igual se viene hablando hace muchísimos años, es un reclamo histórico también de las provincias que tiene que ver con la coparticipación, teniendo en cuenta el litigio entre Cava y Nación. Los gobernadores han pedido históricamente una nueva ley de coparticipación, ¿cree que ese puede ser uno de los debates que se venga a futuro o en el futuro más cercano aquí en el Congreso? Tiene que ser. Recién vengo de una reunión en la legislatura de la provincia de Cucuy con legisladores de nuestro espacio político y establecimos un parangón y uno de los temas en discusión fue la justicia que recién analizamos los números de miembros de la Corte. Acá esa modificación se produjo en el año 2015, se incrementó el número de miembros de la Corte, solamente que después de seis años hoy se está produciendo la destitución de seis jueces de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy o acá se lo conoce como el Superior Tribunal de Justicia. O sea, hay temas que se tratan, también hay un proyecto de ley de coparticipación que fue bandera del gobernador Gerardo Morales en el 2015 y que todavía no lo llevó al seno de la discusión en la legislatura provincial. Bueno, creo que las discusiones a nivel provincial y en el Senado de la Nación no tienen que ser distintas. Este tema es un tema de larga data la discusión de la distribución de los recursos. Yo creo que no hay que poner interior menos capital. Lo que hay que buscar es el equilibrio en la distribución de los recursos. Si no, muchas veces se carga o se cree que en alguna materia efectivamente se da un apoyo del interior a la Nación pero no hay una devolución del centralismo al interior. Yo no creo que tiene que ser una rivalidad entre argentinos sino que tiene que ser una discusión realmente seria en lo que es la discusión del federalismo, las distancias que tenemos, las provincias del interior que todos integramos el Estado argentino y el crecimiento de una región en detrimento de otra. No, hay que buscar los equilibrios y esa es la responsabilidad y de dar el debate en el Congreso a la Nación. Senador, también quería consultarle por la presencia del Jefe de Gabinete Juan Manzur el próximo 2 de junio, ya está oficializado a través del decreto de presidencia del Senado y en este sentido si espera justamente que hable sobre el tema de coparticipación. Bueno, charlábamos, estuvimos en la ciudad de Tucumán, los legisladores del interbloque del Frente de Todos, también tuvimos en La Rioja charlando todos estos temas con los gobernadores teniendo otra percepción y ahí el Jefe de Gabinete Juan Manzur decía tengo que contestar más de mil preguntas, ya están, han trabajado los equipos, va a concurrir creo que él como gobernador del interior como Jefe de Gabinete tiene que buscar esto que se hablaba, buscar el diálogo, buscar los equilibrios, buscar que todos los argentinos nos sientamos parte de esta gran nación que muchos hermanos y hermanas nuestras dieron batalla en el interior de la provincia para lograr lo que celebramos ayer que fue el primer gobierno patro. Senador, bueno, le queremos, no sé, Laura, si querés preguntar algo más, le queremos agradecer muchísimas, muchas gracias por su tiempo aquí en Resumen Parlamentario y esperamos, bueno, la próxima vez lo esperamos aquí en el Salón Eva Perón. Yo quiero agradecerle a ustedes que les cuesta traerme a la pantalla y contarles qué es lo que hacemos en la comisión y bueno, en este caso desde la provincia nos sentimos un poquito más contenidos. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias a ustedes.